Es una parte más de lo que queremos que sea una imagen de la historia de las carreras de esta ciudad porque entendemos que Alcañiz es conocido a nivel mundial por las semanas altas y por las carreras y que cualquier persona que visita Alcañiz tiene que tener un recuerdo de lo que ha pasado en esta ciudad. Lo llamaban el mónaco español, nos conocían a nivel nacional, a nivel internacional. Nos han dado una tradición, nos han dado una pasión también por la que vivir a todos los alcañizanos. Noto da homenaje a todos los que han escrito la historia de las carreras, pilotos, organizadores, colaboradores, tanta gente que ha hecho posible que en otros años escribiese esa larga historia de lo que fue una tradición importante para esta ciudad. El circuito Guadalope, les ayudamos a que consiguieran el título de real, fueron pregoneros también de las fiestas de Alcañiz en su 50 aniversario. Y ahora, pues esta rotonda, no solo a los alcañizanos, a todo el mundo que pase por aquí, pues verá que aquí se celebraron unas carreras en el circuito urbano y a ver si culminamos todo este proceso con un museo dedicado a las carreras de Alcañiz que yo creo que es más que merecido. ¡Suscríbete al canal!